Cuatro minutos faltan para las seis de la tarde, seguimos aquí en el living, les decía antes de cerrar el bloque anterior, ya está pronta Ana Rosa Rodríguez que está con nosotros, ¿cómo dice que le va? Muy bien, acá, escuchando las entrevistas que ustedes hacen, son siempre interesantes, escuché a la chica del teatro, que además me enteré que Lucía Rila, una chica que quiero mucho, la hija del profesor Rila además, bailarina, es la que había estado haciendo la dirección coreográfica de Las Mariposas, viven solo día. Nada más ni nada menos, el otro día me, vamos a contar una infidencia, me etiquetó Ana Rosa Rodríguez en una, estaba en una cafetería a través de la red social Instagram, subió una historia, me etiqueta, ella justamente dando a conocer que estaba en una cafetería tal y como habíamos hablado aquí en el programa. A raíz de que me habías dicho que era la reina de la cafetería. Sí, que era la reina de la cafetería del Sodre. Ah, bueno, yo entendí. Pero entendiste de las cafeterías en general, no importa, pero me mandaste de una cafetería que es propiedad de los hermanos de uno de mis mejores amigos. Ay, pero qué gracioso. No, muy gracioso. De hecho, mi amigo se confunde y pensó que yo estaba ahí y me dice, pero ¿cómo no me avisás que fuiste a la cafetería de mis amigos? Y le digo, no, no, te morís. Esa Ana Rosa que fue a la cafetería, se ve que pasaste por ahí y te metiste y estabas tomando un café en esa cafetería que el nombre no me acuerdo. Martey. Martey. Está hecha con los dos apellidos, las dos primeras sílabas del apellido de la chica. ¿Y te gustó? Me encantó. Bien. Y me encantó fundamentalmente porque hay música suave. Sí. Además, ya pasó el dato que va toda la gente del Sodre y del Ballet, así que viene bien para actualizarse con algunos datos. Excelente. Y es un lugar sereno. Es decir, a mí me encantan las cafeterías, me encanta tomar café. Lo que no me gusta es estar en un lugar donde el ruido sea muy grande y si para hablar contigo tengo que empezar a subir la voz y el de al lado también sube, eso me agota muchísimo. Está hecho el chivo, de paso del... Martey, bueno, vamos a hacerlo todo. Pero claro. Vamos a hacerlo bien. Queda en Florida, entre Mercedes y Uruguay. Exactamente. Es una nueva cafetería que además vende muebles, así que es un encanto. Y ya les digo, si quieren ver a alguien del Ballet del Sodre... Después le pasamos la factura. Después le pasamos la factura a Camila. Yo lo había entendido como que tú me decías la reina de las cafeterías porque como cafetería que veo... Son la reina de la tarde, de las cafeterías, de la cafetería del Sodre, de esto, absolutamente de todo. Pero sos la reina de la tarde, primero que nada. Y te lo ganaste, el mote, por tu columna. Y vamos a arrancar con ella. Vamos a arrancar porque hoy viene... Viene cargada. Sí, y tenemos poco tiempo. No queremos enojarnos con Valeria. Vamos a ir ya a la agenda. Festival Internacional de Circo. Exactamente. Organiza el picadero para promover, como dice ahí, el intercambio entre artistas y la circulación de espectáculos. Hay programaciones en tres modalidades, sala, carpa y calle. Ahí abajo en el afiche están todas las salas de teatro e instituciones culturales. Ustedes lo que tienen que hacer es mirar en la web de cada uno, buscar en las redes sociales. Me parece que es una cosa interesante. Termina este domingo y es una forma, bueno, de que vamos ampliando la columna. Ya no es de ballet, ya no es de danza, ya no es de ópera. También es de circo. Entran todas las artes escénicas que hay y las que van a ver. Vamos a ir entonces a la segunda sugerencia que tengo en esta agenda. Y la segunda sugerencia realmente es para que todos conozcan que el coreógrafo franco-rumano Gigi Casiel-Enú, que es muy querido en Uruguay por generaciones anteriores de bailarines, porque él vino, trabajó muchísimo en los principios de los años 90, fundamentalmente con Madiero Dera, con Sandra Yacosa, y montando las cuatro estaciones, Mozartísimo, Sinfonía Fantástica. Sigue trabajando y recibió un premio, el premio Undercloud, a la labor internacional y sobre todo, dice, a la huella que ha dejado en la danza contemporánea. Es un premio que se da a las creaciones independientes. Y bueno, yo en mi red social puse la carta que él escribió, que es muy simpática y muy graciosa. Esto lo traje para que sepan que el ballet estatal, el ballet público de Berlín, está estrenando una coreografía que es sobre una de las novelas, diría que es la novela como que se considera ícono del surgimiento del género novela en la vida literaria. La novela obviamente es de Flaubert, hay un libro que escribió, un análisis que escribió Vargas Llosa que se llama La Orgía Perpetua, no sé si es todavía mejor que la novela, pero ¿por qué lo traje? Porque yo siempre insisto que tenemos que ir a muchos lugares, leer, ver, disfrutar. Y esto es una de las pruebas, es decir, el ballet toma sus argumentos de los libros. Y hablando de libros, acá tenemos el segundo festival internacional literario en un lugar también que es maravilloso, que tenemos en Manantiales, que es el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri. Y acá les digo que en esta fiesta literaria, como dice ahí abajo, ya les recomiendo, es este sábado, este domingo, y va a estar uno de mis escritores argentinos preferidos, reciente premio Conex Martín Cohen. Así que se los recomiendo, como siempre digo, esto no es una agenda total, son como punteos de las cosas que más me llaman la atención y que me gusta que ustedes compartan conmigo. ¿Sabés qué traje hoy? Te iba a preguntar. Yo te mandé por la red social. Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, hay que generar la expectativa, ¿verdad? Ah, muy bien. No, ya que yo ya sé. Muy bien. Además tengo el guión acá. Pero aparte te lo mandé temprano. Sí, 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 para que vayas y te divisas también. Hoy yo dije el living a todo flamenco. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque yo, vieron que me gusta un poco de seguir las cosas que están pasando. Bueno, estamos en la segunda Bienal de Flamenco de Sevilla. Vamos a mirar este flash mob y mientras escuchamos y vemos, yo les voy a contar un poquitito. Vale. El flamenco es una expresión artística que nace de la mezcla de muchas culturas. La árabe, la judía, la de los gitanos. Y con la cultura andaluza también. En esta mezcolanza cultural surge el flamenco. Empezó y se desarrolló y con el tiempo se ha ido extendiendo, convirtiéndose en una manifestación artística universal. Si está claro dónde nació, ocurre lo contrario si queremos saber cuándo nació. Fue creándose poco a poco con todas esas mezclas de cultura y hace aproximadamente algo más de dos siglos cuando se empieza a expresar cómo lo conocemos en el día de hoy. ¿Qué estamos viendo nosotros acá? Bueno, estamos viendo a una gran bailadora, Patricia Guerrero, nacida en Granada, bailadora y coreógrafa. Y desde el año pasado está a cargo de la dirección artística del Ballet Flamenco de Andalucía. Surge esta dirección gracias a su obra Tierra Bendita. Pero aparte de llegar a esta posición, y la estamos acá justamente viendo bailar, además aprovechan para mostrar la ciudad y mostrar las bellezas naturales, hemos de decirle que en el 2021 fue Premio Nacional de Danza de España, en el 2019 Premio Max, en el Premio 17 Premio Compás del Cante Joven, Premio también 17, Granada Coronada, y tengo así un montón. Incluso llego hasta el 2016 con el Premio Venencia Flamenco, Festival Flamenco de la Mistela. Me parece interesante ver cómo una ciudad conserva sus tradiciones, muestra las bellezas que tiene, tiene y lleva el flamenco, ¿viste? Fuera de los teatros. Estamos bailando ahí en un puerto. Y eso me parece también precioso. La música es de Paco de Lucía, se está haciendo un gran homenaje a este músico español que tanto queremos y que nosotros conocemos fundamentalmente por haber trabajado también con Serrat. Y me parece interesante esto. Pero como no quería quedar solo con esto, traje una bailarina que es de las que más me gusta del flamenco, que se llama Sara Varas. Vamos a ver ahora un videíto de Sara Varas. Sí. Y es un... Que vamos a, parece que, escuchar también. Ah, perdón, no es el de Sara Varas, me equivoqué. Primero quiero mostrarles cómo Antonio Najarro lleva justamente al Museo Nacional del Prado, porque tú muy bien me corregiste la otra vez que no dijera Museo del Prado, es Museo Nacional del Prado, el flamenco. Y acá lo vemos con las sevillanas. Vamos a escuchar un poquito, porque esto tiene letra, y después explicaremos lo que es una sevillana. A ver. ¡Gracias! 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 Y es que no se puede cantar más flamenco, porque tú eres puro como el viento de rabia y miel, el canatero. Vieron que estamos viendo diferentes... Partes del museo. Partes del museo, diferentes tipos de interpretaciones, diferentes vestuarios, con la misma música y con la sevillana. Y les decía que las sevillanas son un cante y baile típico de Sevilla, y es el baile uno de los más populares y conocidos de España. Las sevillanas se suelen bailar en pareja, no es el caso de acá, es al son de los cuatro coplas en que se divide. ¿Por qué no es el caso de acá? Porque acá justamente tenemos la dirección de un gran bailarín, que es Antonio Najarro, bailarín y coreógrafo, que también ha tenido premios y menciones por demás. En el 2024, el premio Diversa a la Danza. En el 24, también la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, otorgada por el gobierno de España. Padrino de la Asociación Tebeo de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Porque además hemos de decirle que Antonio Najarro no solo hace coreografía para la danza, que es este señor que tenemos acá, sino que hace coreografías para el patín, hace coreografías para algunos de los Juegos Olímpicos de invierno. Es decir, es un hombre que además últimamente ha tenido un gran éxito porque recreó las coreografías de una bailarina española, de padres españoles, pero que nació en Argentina, conocida como la Argentinita, y con ese espectáculo está recorriendo el mundo. Me pareció interesante traer justamente el flamenco en el puerto de Sevilla, el flamenco en el Museo del Prado. Y ahora sí vamos a Saravaras. Eso, te iba a decir, vamos derecho a Saravaras, que claramente nos quedamos con ganas, ¿verdad? Bueno, mejor así. Siempre, como dice Borges, si lo bueno es breve, es dos veces bueno. Acá tenemos esta mujer que a mí me parece maravillosa desde todo punto de vista estético y, por supuesto, coreográfico. Y técnico. Miren lo que es Saravaras. Está aquí, ha sido inspiradora de una película, de Carlos Saura, un gran realizador. También saben que hoy es una de mis pasiones, el cine. La película Flamenco, Flamenco. Y esto, miren cómo se llama, A mi niña Sarita, ¿no? Es decir, justamente para ella. Y es una alegría, que es otro tipo de danza española. Porque, digamos, cuando nosotros decimos flamenco, estamos refiriéndonos a muchas cosas. Claro. Es decir, es una cosa general el flamenco. Bueno, vamos a hablar un poquitito de esta señora que tenemos en escena. En pantalla. Acá, en pantalla, sí. Viste, yo sigo acá. Sí, sí, sí. Además, vamos viendo diferentes formas de interpretar al flamenco, ¿no? Totalmente. Y cada uno tiene sus cosas, aparecen los zapateos, aparecen instrumentos también con algunos bailarines que lo llevan con las castañas. Exacto. Bueno, Sara Vara es donde nació en Cádiz. Y justamente la alegría constituye el estilo flamenco que da forma más exacta al expresar y sentir el entorno gaditano. Esta bailarina tuvo su formación en Madrid y después tiene su compañía desde 1998 con el espectáculo Sensaciones. También es premio nacional de danza, medalla de oro de Andalucía y tiene también un premio en el Reino Unido, un Oliver Award. Es medalla de oro al mérito de las artes en el 2020. Esto entre muchos de los galardones que figuran. Curiosamente, tanto Patricia Guerrero como Sara Vara comenzaron su educación o su interés por el flamenco con las mamás, porque las mamás tenían academias, después terminaron el perfeccionamiento en academias más grandes. Es un poco también la historia de Julio Boca. La mamá de Julio Boca era maestra de ballet y ahí Julio empezó a sentir la vocación y después terminó sus estudios en el Teatro Colón. Yo les recomiendo, si alguien va a viajar a España, en este momento hay un espectáculo de Sara Varas que está recorriendo las diferentes provincias. A mí realmente es una mujer que me encanta. Y para terminar, para cerrar en este vuelo de pájaro del flamenco, tendremos a María Palles, que acá la vamos a ver también. Es una cosa totalmente distinta, que me pareció interesante esto, porque a veces pensamos nosotros en el flamenco y pensamos, ¿no? Las castañuelas, el zapateado, las palmas y los vestidos, los bata de cola. Y sin embargo, hemos visto todo tipo de vestuario. De vestuario, sí. Escuchen la música un poquitito. A ver. En el 2022, en el 2002 también fue premio nacional de danza y en el 2014 medalla de oro al mérito de las bellas artes. Y esta mujer que estamos... Y hemos pasado por todas las etapas etarias. Es decir, esta mujer tiene más de 60 años, Sara Vara más de 50, Najarro unos 50, Patricia Guerrero es la más joven, tiene unos poquitos más de 30. Así que como ven, el flamenco tiene espacio y cabida para todos y para muchos tipos de interpretación dentro de lo que es este rubro. Me parece que en una columna de danza, en el living, tenemos que dar justamente cabida a todas las manifestaciones que tienen que ver con el arte. Me encantó. Te decía que no sé por qué, si es una cuestión de mis ancestros, no me pregunte por qué, me encanta la música del flamenco. Pero me encanta, las palmas, las castañas y la guitarra, para mí, es de los sonidos que más me gustan, te diría. Y tiene algo que ver mucho con nosotros. Yo tengo una amiga, Verónica Rivero, que ella estudia flamenco y cuando fui otra vez a ver el espectáculo de fin de año, bueno, me gustó muchísimo ver también las diferentes cosas y te vas como acercando más. Y además es algo que es lejano para nosotros el flamenco. Es decir, si bien nosotros tenemos distintas tradiciones, no es de las más populares el flamenco y sin embargo al oído, por lo menos a mí, me resulta algo bastante familiar y al mismo tiempo es algo que es lejano. Entonces, ahí es cuando digo de algún lado debe venir. Así que, muchísimas gracias por eso y por traernos este volumen hoy. A las y los televidentes, no dejen de buscar la película de Saura, flamenco, flamenco y no dejen también de mirar un poquito algunos videítos que hay de todos estos grandes del flamenco y ya saben, si andan por el primer mundo y por la madre patria, como decimos, no dejen de ir a lo de Saravaras. Olé. Gracias, Ana.